La ruptura entre Gerard Piqué y Shakira ha dejado mucho de que hablar, pues a pesar de que no se sabe a ciencia cierta, el motivo de la separación se ha especulado mucho sobre una infidelidad por parte del futbolista hacia la cantante colombiana, pues al parecer se ha revelado la identidad de la mujer que está siendo la nueva novia del futbolista y por la que cambió a la cantante a través de un retrato. Previo a que Shakira lanzara el comunicado sobre su separación con Gerard Piqué, el podcast llamado Mamarazis señaló que se ha observado al delantero del Barcelona en muchas fiestas nocturnas de la mano con Ricardo Puig, pero también con muchas mujeres a su alrededor, lo que desembocó miles de teorías sobre la relación. ¿Quién sería la presunta nueva novia de Piqué por la que cambió a Shakira? Fue en el mismo podcast donde se habló de la supuesta nueva novia de Gerard Piqué, quien a través de un retrato reveló la identidad de dicha mujer. En dicho dibujo se puede apreciar que la fémina de tan solo 22 años de edad tiene pómulos muy marcados y sus ojos son marrón miel, revelando que su nombre comienza con la letra C. Es una muchacha muy pequeñita que se viste muy normal, pero cuando se arregla es muy exuberante, afirmaron las periodistas, internautas al ver dicho retrato, señalaron que la joven presuntamente es la nueva novia de Gerard Piqué, tiene gran parecido a Shakira, sobre todo con esos pómulos que son pronunciados, lo que dejó entrever que sigue buscando personas similares a la cantante colombiana. Cabe mencionar que estas teorías siguen siendo especulaciones, pues ninguno de los dos famosos se han pronunciado al respecto. Pues no solo ha sonado el tema de la infidelidad, sino que también ambas estrellas mantenían una relación abierta, por lo que una traición quedaría descartada. Otro motivo fue que la relación entre Shakira y Piqué estaba desgastada, por lo que el defensa del Barcelona decidió cambiarse de residencia a un departamento en Barcelona. Sin embargo, y como antes se mencionaba esas causas, son simplemente teorías que no han sido confirmadas, pero que sin embargo han resonado mucho en redes sociales. En la espera de saber la verdad sobre lo sucedido sobre la ruptura de ambos famosos.